...de este índole y que no le hagan firmar contratos o que no le paguen esos contratos millonarios que recibe esta televisora local para que siga difundiendo mensajes de odio hacia las poblaciones de la diversidad sexual y de género. Recordemos que la semana antepasada, unas chicas de la comunidad de la diversidad sexual también sufrieron agresiones en el centro histórico de la capital. Una de ellas quedó sin ropa y fueron conductoras del programa de PM8 y sin embargo el programa sigue escudando a este tipo de personajes. Entonces hoy lo que venimos a hacer es una exigencia social, una exigencia para que este tipo de comentarios hacia las personas de la diversidad y de género paren, tengan un alto y que el Congreso del Estado tome cartas en el asunto sobre qué medios de comunicación realmente hacen su trabajo informativo y que no desinforman a la ciudadanía para que este tipo de comentarios no sigan procediendo aquí en la capital.